Este es un cumpleaños, es el cumpleaños número 10 del programa Médicos Comunitarios Equipos de Salud de Primer Nivel de Atención y bueno, es muy especial porque es un programa de capacitación y formación en servicio que tiene hoy por hoy más de 11.300 personas en 22 provincias en 3.125 efectores de todo el país y que cubren una población de más de 9 millones de argentinos. El enfoque es revolucionario porque están efectores de primer nivel de atención y cada efector tiene un área programática a cargo entonces es trabajar con toda esa área programática y la población que vive en esa área si la población no va al centro de salud, los comunitarios se acercan para invitarlos a que vayan a los efectores. La disminución de lo que son las tasas de mortalidad infantil el aumento de entrega de botiquines remediar, el aumento de inmunizaciones la implementación del programa SUMAR o la Asignación Universal por Hijo está vinculado muy estrechamente con la tarea de los comunitarios en el terreno ya que ellos trabajan con una visión distinta y trabajando con la comunidad trabajando con las mesas de gestión local trabajando con la comunidad donde ellos están insertos. Este es un proyecto que se inició en el 2004 con el presidente Néstor Kirchner cuando él dijo que ladrillo a ladrillo íbamos a cambiar la salud de la población y esta fue la columna vertebral de ese plan y hoy después de 10 años estamos seguros que no se equivocó. Estoy trabajando en la comunidad indígena Puñituyo con 26 casas soy agente sanitario también camache de la comunidad esto es muy importante porque es un bien para la gente o sea que ayudamos a la gente tomando la presión, viendo cómo está la gente y bueno, todas esas cosas completando carnet de vacunas todo lo más importante que hay son esos ahí en el interior, en el campo.